Julia, para una empresa como la nuestra, menos de 10 trabajadores, con una parte bastante artesanal, que estamos en un momento en que nuestra digitalización, yo calculo que podemos estar en torno al 40-50%, qué beneficio puede tener para una pequeña pyme conservera como la nuestra, el implementar un proceso de transformación digital. Mira, yo sobre todo vería tres grandes beneficios. Primero de todo, y que a todo empresario le da mucha importancia, es el ahorro de costes. Me dirás, ¿cómo ahorro yo costes? Cuando se hacen en una empresa trabajos muy manuales, con papel, con libreta, luego hay que transcribir al ordenador, todo ese tiempo lo vamos cuantificando y el tiempo en una empresa, como tú sabrás, es dinero. Entonces, ya por ahí nos quitamos muchísimo coste. El acelerar, el automatizar procesos que se están repitiendo constantemente, diariamente en nuestra empresa, hacemos que lo haga una máquina o que lo haga un ordenador, un programa o lo que sea, y eso podemos dedicar el personal que actualmente lo está haciendo de manera manual, ese personal lo podemos dedicar a otras labores. Ir a un cuaderno, hacer anotaciones, irme a otro cuaderno, hacer otras anotaciones, hacer la fórmula, poner los pesos, coger el número de lote de los tarros, coger el número de lote de las tapas. Toda esa cadena de producción se va a digitalizar y te va, encima, a actualizar en el mismo momento el stock que tienes tú que pedir y que obtener, ¿vale? Entonces, no solo tengo un ahorro de coste, sino que, por lo que me estás contando, conseguiría una seguridad en la trazabilidad de la información. Incluso en la primera fase de obtención de ese dato, ya existe tecnología para que se haga automáticamente, no necesitas una persona que vaya introduciendo datos, ¿vale? Ese sería el segundo objetivo que te comentaba antes, de optimización de recursos y seguridad. Al final las personas cometemos errores, las máquinas menos, ¿vale? Tienen menos porcentaje de error. Entonces sería el segundo objetivo que tendríamos, ¿no? Gracias a la transformación digital y la tecnología. El tercer objetivo sería ganar calidad de vida para empresarios y empleados. Pero claro, esto tiene que ser muy costoso porque tanta bondad sin coste no creo que exista. Mira. O sin coste asequible. Hoy en día hay multitud de herramientas gratuitas o casi gratuitas, ¿vale? Que nos van a ayudar a mejorar el proceso. Hay que tener en cuenta la situación que tenemos, los conocimientos de los que partimos, ¿vale? Y adaptar esas herramientas a nuestro día a día. Sí que es verdad que cuando hablamos de digitalización hay que hacer una inversión. Y hablo de inversión no de coste porque es una inversión. Y la tecnología nos va a dar un retorno de esa inversión muy rápido. Lo vamos a ver muy pronto ese retorno, digamos, de esa inversión. Los tiempos han cambiado. Estamos viendo que las empresas están cambiando. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que hacer cambiar nuestro negocio. No solo por digitalizarse, sino también para mejorar en productividad, en reducción de costes, abrir canales de venta y mejorar la satisfacción de nuestros clientes.